vale ehh... what? osea ahora el escenario ha cambiado y ahora se supone que es la tercera guerra mundial porque trump ha ganado hola y bienvenidos a otra parte mas de trump es mi senpai y antes de empezar quiero deciros que no va a gustos gameplays únicamente para que escuchéis la canción de aqui nos vamos a engañar si que lo hago por escuchar esta canción esta canción es lo mejor del mundo ¡Me encanta esta canción de fuego! ¡Me encanta ver a la canción bailándomela! ¡Me encanta! Y antes de comenzar os leo esta oración Es vuestra nueva oración para nuestro senpai Trump Trump es mi senpai Y nada me falta En verdes billetes me hace descansar A las feministas agresivas me conduce Me da nuevas polémicas Y me lleva por carinos tuertos Haciendo honor a su torre La torre de Trump Aunque pase por el más oscuro de las caídas de bolsa No temeré Hillary alguna Porque tú, Trump Estás conmigo Tu vara y tu pelo me inspiran confianza Me has preparado un muro Ante los ojos de mis mexicanos Has vertido polémica en mi cabeza Y has llenado de fin mis memes Tu bondad y tu Grab them by the pussy me acompañan A lo largo de mis votaciones En tu torre, oh Trump Por siempre, viviré Amén Amén Esto es, no es el símbolo de Dios Si no es el símbolo de la T de Trump ¿Lo pilláis? Es una T No sé ya, vamos a empezar ya, vamos a salvar a mi senpai Trump Vamos allá, mirad cuánto he hecho ya Por favor, es que no sé ni cuántos gameplays he hecho de este juego Es que me encanta Este juego más estúpido, me hizo tiempo a que más me gusta del mundo He hecho tantos vídeos ya a esto que no sé Pero bueno, vamos a ver, eh, vale, lo del ninja Esto era difícil de cojones Esto era muy difícil, porque tengo que apartarlo del ninja Y al mismo tiempo tengo que apartarlo de la bala Tiene que haber una forma mejor de hacer esto No sé cómo coño apartarlo del ninja Al mismo tiempo del otro cabrón A ver, igual desde aquí No Ay Dios mío, a ver, el maldito ninja está aquí Y es que no puedo apartarlo tranquilamente Si me ocurre esto Yo creo que tengo que darle al ninja primero Ahí, vale El ninja hace por la mierda, pero ahora el Trump Se me mata por el puta, la puta bala Uuugh Vale, sí Sí Qué bueno que soy Buah Vale, esto no sé lo que Lol ¿Lol? 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 ¿Pero cómo pasa a través de aquí? Vale, no se puede A ver, yo creo que se puede si salto por aquí Haciendo trampitas, pambisitas Ah, sí se puede Nooo, nooo ¿Qué ha pasado? No pasa nada, yo creo que se puede haciendo trampitas Pambisitas Sí, se puede Perfecto, vamos mi trampesito Oh Dios, ¿qué es esto? Vale, 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 vale Vale, no me la juego Listo Listo Haciendo trampitas Toma ya ¿Por qué mi tramp sigue teniendo el pelo verde? ¿Por qué es el joker mi tramp? Dios, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto Qué bullying Qué puto bullying No puede ser, venga ya A ver Vale, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, sí Sí Estos se van aquí andando Dios, parecen un montón de ninjas que se van al baño juntos Sí señor, por fin Trump ha sido elegido Vamos allá, son las misiones de Trump ya siendo elegido Vamos allá Mi trampesito es mi senpai Y nada me falta, vale Eh, what? O sea, ahora el escenario ha cambiado y ahora se supone que es la tercera guerra mundial Porque Trump ha ganado Así que tengo que irme pasito a pasito hasta Trump Vale, tengo que hacer parkour por las calles de... Vale, estupendo A ver cómo está Trump ahora ¿Por qué Trump es como de metal? ¿Qué coño es esto? ¿Por qué Trump es una especie de cyborg? ¿Y por qué ahora yo sé bailar? Bueno, lo estoy intentando Pi, 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 pi Vamos a ver La tercera guerra mundial no ha impedido que Trump sobreviva Y si eras un cyborg, las balas no deberían afectarle Pero bueno, me sigue necesitando Nooo Eso sí, es un cyborg, pero sí conservando su precioso pelo Nooo Tío, venga ya, trampesito No pasa nada Esta vez sí Sí Esta vez sí Mi trampesito cyborgsito sobrevive Yeah Me encantas Supongo que tengo que saltar por aquí Dios, me había metido en la cabeza Vamos, sube No, sube Coño A ver, por este botellito tengo que saltar, eso lo tengo claro ya Creo que por aquí es mucho mejor Uah Uah No, Trump Vamos, ahora sí 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 Nooo No, mi Donaldcito ¿Por qué? ¿Por qué siempre se llevaban los mejores cyborgs? Sí Sí No No Joder A ver Vengo por aquí Salto De otro salto Y me lo paso Venga, el Matrix ¿Qué estoy haciendo? Sí No, por qué poco Vengo por aquí Esta vez sí Te salvaré mi Donaldcito cyborgsito Vamos No No Mi Donaldcito cyborgsito No Bueno, a menos me sirve pensar que le están disparando ahora con balas antitanque porque mi Donaldcito cyborgsito con su pedazo de piel metalizada no le pueden hacer nada en realidad, joder A ver, mi pequeño calvo Vamos No, por qué poco Y doy un salto, otro salto Me cago en todo Ahora sí Estoy aquí Doy un salto Otro salto Mico No pasa nada, después de mil intentos lo conseguiré Esta vez sí que lo consigo ¿Por qué tengo cada vez que revivir una y otra vez la muerte de mi Donaldcito? ¡Vamos! Chut Chut No, 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 no. No bailes Trump No bailes ¿Por qué tengo que vivir la muerte de mi senpai tantas veces? Todo esfuerzo Esta vez lo Lo salvaré esta vez lo salvare de las garras de... no siiii te he salvado te he salvado mi pequeño cyborg te quiero saluda saluda hasta si te quiero te quiero mucho es que hay que tocar a la virgen hay que tocar a la virgen hay que tocar a la virgen nooo vale tenemos que ir lol vale esta dificil que te cagas de dificil ahí esta vale vale ya tengo que subir por esto en serio vale voy a intentar saltar siii nooo pero si le salve que falso no te caigas salta 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 sin pararrrrr jajaja vale estamos aqui para salto y si señor vale el neo ramp se asegura que todas las mujeres supervivientes le pertenecen jajajaja te amo mi rampecito que es este sitio oh dios oh dios es la figura danzante de rampe wasis va xD a la primera lo neoramp provoca la cuarta guerra mundial no me encanta amatran me encanta gran es mi senpai terminado de terminar con el juego terminado o no mirar que más y dos mil dieciséis es esto se acaba de salir vamos a darle a que estoy la máquina del tiempo o ahora soy yo el que dispara ahora soy yo el que le dispara que bueno ya para suyo el que dispara a tram en la máquina del tiempo hacia atrás hostia me pasa al juego es que es el primer juego que va a ser más de y es esta puta fiera de juego que me estoy pasando ya está mister presiden me lo he pasado increíble ha terminado la serie de mister presiden bueno hay dos días de gusta mucho esta serie que ya ha terminado sobre mister presiden usted hiciera más series sobre juegos absurdos como ésta donde hay físicas ridículas y bugueadas y me encanta pero lástima que se ha terminado él no pasa nada en la descripción os dejaré un enlace a un vídeo específico sólo para esa canción la tendréis enterita tal cual con algunos momentos de trump bailando y ya está en la descripción esta canción para que la escucheis todas las veces que queráis vale una pena que esta serie se ha terminado pero me he puesto triste me he puesto triste maldita sea yo quería continuar salvando a trump mi maldito donelcito trumpesito y además la promoción de hoy si te suscribes a mi canal automáticamente te conviertes en un ciborg que te parece genial fantástico un ciborg además tipo trump o sea perfecto un ciborg en su magnífica deproducción daddick canter y hasta siempre de esta serie acana la primera duda firma un coaso